Me da muchísimo gusto recibir a nuestra querida egresada, Susana González. ¿Cómo te sentiste en este regreso al SEA? Ya como egresada, platicar con los chavos, ¿qué pasó por tu mente? Pues mira, muchas emociones, de verdad. Ver los ojos del señor, como es como si estuviera pasando una película en unos segundos de toda mi vida profesional. No pudimos evitar emocionarnos mucho, es un señor que yo respeto mucho, siempre me dice háblame de tú y yo no puedo, o sea, de verdad, yo no sé si a alguien más le pasa así, pero para mí él es como toda una institución y es un pilar fundamental en mi carrera y sí te puedo decir que gracias a él yo comencé en esta escuela y en esta carrera. Le tengo mucho cariño, mucho agradecimiento y mucho respeto y sobre todo que me hayan invitado, Nacho también, que me invitó a estar aquí, que me dijo, ¿solamente vas a entregar las placas? Yo dije, claro, las entrego, pero después me dijo, no, ¿vas a platicar con ellos? Y luego vas a, digo, ah, porque yo soy un poco tímida, ¿no? No parece, porque parecería que no por esta profesión, pero sí, o sea, los que son así me entienden un poco. Pero qué bueno, qué bueno que fue así, qué bueno que pude platicar con todos ustedes, qué bueno que pude estar un ratito conviviendo y ver a las nuevas generaciones, eso me emociona muchísimo y saber que vienen con tanta fuerza, con tanto talento y haciendo cosas súper interesantes y con esa pasión que tienen por esta carrera, me gustó muchísimo compartir con ellos esta tarde. Llegaste a la escuela en el 94, 93, 94, y estabas tú como ellos, pasan estos años y ya eres una gran actriz que reconoce nuestro país y bueno, ha egresado de esta escuela que te dio esas bases, esa herramienta y que a través de tus ahora sí talentos has desarrollado todo este potencial. ¿Qué consejo les darías a las nuevas generaciones, Susana, que a lo mejor a ti te hubiera gustado que te dieran? Pues mira, yo les dije algo que para mí es fundamental, respeto, son conceptos muy fuertes que de verdad a veces pasas por cosas y entiendes exactamente qué es lo que engloba estos conceptos, que son, parecerían simples palabras, pero son conceptos y como leyes de vida, el respeto, la dignidad y el trabajo. O sea, si tienes esas tres cosas, tienes un gran compromiso, un gran compromiso profesional, un gran compromiso personal y también emocional, pero espiritual también, ¿no? Entonces eso de verdad hace que seas como íntegro en tu trabajo y por supuesto que te vas a llevar sorpresas, por supuesto que hay días que te vas a sentir frustrado, pero también eso, la frustración, yo se los dije, es como una parte fundamental de esta carrera, porque es raro que alguien no se sienta frustrado alguna vez y no por otras personas, a veces por ti mismo, termina de hacer una escena y dices, diablo, le acabo de entender a la escena, ¿cómo puede ser posible? Ya recogieron cables, ya está, todo el mundo ya se va y yo me quedé así en el foro que acabo de entender la escena a pesar de que la estudié, ¿no? Bueno, eso te hace crecer, solamente transforma ese sentimiento que se vuelva un coraje en positivo y expándete, ¿no? Entonces, pues sí, para mí básicamente eso. Felicidades por tu trayectoria, por lo que has logrado en todo este tiempo y sobre todo representar a la escuela como una egresada talentosa y exitosa y que vive precisamente de lo que te apasiona, que es la actuación. Así es, vivo de esto, trabajo para esto, me divierto muchísimo, he sido muy feliz con mi carrera y eso es lo que yo deseo para ustedes, que esto sea algo, aparte de que de esto van a vivir, y me refiero en el aspecto económico, que de esto vivan, que esto les dé energía positiva y energía de vida, que a veces, no importa que pases 10 horas encerrado en un foro, no la sientes, porque estás soñando, porque estás imaginando, estás siendo creativo y esa es la gran diferencia, estar haciendo algo que no te gusta, ¿no? Te vemos de lunes a viernes a través de las estrellas el Mi Marío Tiene Más Familia, aprovechando 8.30 de la noche con muchísimas sorpresas por ahí. Así es, muchas sorpresas de esta telenovela familiar, preciosa, que me encanta, que estoy súper orgullosa de ser Master Susana, aunque ya sé que me dicen Monster Susana, ahí van a ver, ¿eh? Vamos a ver cómo acabas, muchas gracias mi querida Susana, es un orgullo sea. Eres la razón, puedo amar y sentir que este corazón ha vuelto a sonreír y así, junto a ti, puedo ver y creer que el amor tiene ese mágico poder. no es la razón, que lo hay que ser es el amor tiene pero no es el amor tiene y así que se va a ser